Mayúsculas, minúsculas, ¿cuál es la diferencia? Sigo por mi camino, mire y no pierdo la esencia El pasado quedo atrás, lo demás en mi conciencia Es este sabor hardcore que hoy desata esta demencia Elementos se juntan para satisfacer audiencia Soy suena por aquí, pero a mí ya no me incomodan Solo déjame decirte que Gijón no es una moda Súperalo si puedes, cabrones, no me detiene Deja ya de fallasear y muestra lo que tú contienes Es jueves de beber y veremos qué es lo que viene Así es como se vive, no me veas con esa cara Aquí la buena vida se vive en la madrugada Suelto versos duros, culos y con forma de granadas No me interesa con quien vengas, mucho menos lo que haga Nosotros aquí firmes, sabes nada, hoy nos para Satisfecho con lo mío, lo demás pues que me importa Sigo en el camino con el sable que te corta Preocupado sin duda, no te preocupes no por ti Sino por lo que yo traigo este día, incremento el ki Vuelvo a las andadas y disfruto lo que escribo Miro a esos contrincantes diferentes, saco el filo Aquí queda bien, esto es una gran obra Comparado con algo, sería veneno de una cobra Sobran hoy tus textos y tu ser, quedan olvidos Vamos compita con esto y después llámanos malditos Así que, no juegues de este lado, claro Pegan estos versos y terminan hoy noqueados ¡Aplausos!